hola querido hermano se viene el retiro de hombres con el lema mi casa sobre su palabra este 31 de julio primero y 2 de agosto nos vamos todos los varones de más que vencedores al retiro de hombres pero es cupo limitado así que tenés que escribirte lo antes posible para que no te quedes fuera nos vemos este retiro de hombres mi casa sobre su palabra que dios te bendiga ah ah ah